Antes de comenzar, quiero agradecer y saludar a todos los miembros y patrocinadores del canal. Gracias por hacer que pueda vivir de este sueño que sin vosotros sería imposible. ¡Muy buenas a todos chicos! Soy Rivenskiller y bienvenidísimos una nueva semana a la sección de los combatazos temáticos del canal. Estamos en el héroe regional donde todos los equipos que vais a ver van a estar formados por Pokémon que pertenezcan a la misma generación. Eso sí, sin tener en cuenta a Elberga Larga. Estamos en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Por lo tanto tiene que ser de primera a séptima Y los de Galar han dicho Ah sí, así que nos excluís Pues venga, nosotros en Galar También vamos a excluir al resto de generaciones Y es así lo que sucedió En Pokémon Espalda y Pokémon Skullo Con un recorte descomunal Pero no nos vamos a quejar más Solamente de la falta de cámara de lucha En esos juegos Y vamos a tratar de gozar un combat afro Entre Lukax que lleva ya dos victorias Por aquí y entre Alan y muchos diréis Coño, pero este Alan Me suena bastante Pues sí, Alan es el que hace Dos, tres mesecitos me tuve que enfrentar A él porque alcanzó Las diez victorias en esta misma sección Para que veáis lo caprichoso Que es el destino Aún por encima viene con la gorra de Ash Que en su caso parece ser que tiene habilidad Y en este caso también Va a ser la habilidad Respondón Normalmente es una gorra que atrae la mala suerte Pero en el caso de Alan No es que le dé buena suerte Es que le da óptima suerte A veces ocurren cosas que dices tú ¿En qué mundo estoy viviendo, coño? Bien, tenemos a Canton Que esté de frente en el avatar A Lukax, la vieja confiable Y por la parte de Alan Va a venir con Hoenn Too much water Y sí, porque hay muchos Pokémon de agua Fijaos Miloti que es de agua Es azul ¡Solo! Tiene que ser de agua también Porque es azul Yo creo que Manectric Con esos colores Al igual que Hirachi Son de agua y eléctricos ¿Verdad? Sí Yo creo que sí lo van a ser Y un último detalle Que aparte de que tendremos que hablar Al final de la batalluki Un último detalle Es comentaros que Alan Ha salido de aspirante La semana pasada En una pelea fratricida Entre dos aspirantes Y la vez que llegó a 10 victorias También sucedió exactamente lo mismo No salió de aspirante original Sino que se tuvo que ganar el puesto Entre una situación anómala De dos aspirantes El destino a veces Da demasiado miedo Me da muy mal Aspina lo que puede pasar por aquí Mucha suerte para Lukax Mucha suerte para Alan Y que gane El mejorcito wey Ahí está Alan viene tranquilísimo Fijaos las manos abajo Respirando con calma Sin nervios Porque sabe que es portador De la bendita gorra de Ash Entra Manectric O Mega Manectric El mejor Pokémon League que existe Porque tiene 405 de velocidad No Mega evoluciona No Mega evoluciona Por si le cae un rayito Y entra María José Y esto es un detalle Que al final del vídeo comentaré ¿Vale? Sin haberlo deseado Me ha salido un pareado Pero lo que le acaba de hacer Al Rayo McQueen Escrito así como ha coincidido Es Envenenarlo gravemente Lo lógico Con ese Pokémoncillo Es Mega evolucionar Intimidar Intimidar Utilizar Voltio Cambio Y salir por patas Es decir El clásico Scout Lead De hecho lo va a hacer Ahora mismo Evidentemente No lo Mega evoluciona todavía Porque no necesita intimidar A nadie Y quiere mantener La presión del Pararrayos Y entra Hirachi Al campo De batalla Evidentemente Este cambio Ha sido buenísimo Como le cuele Un cabecito de hierro Puede reventar A Cliffable Le va a hacer la doble Le va a hacer la doble Entrando ¡Solo! Evidentemente Va a retirar a su Cliffable Porque no se fiaba Para nada De Hirachi Y entra Tornel Snorlax Cuidado eh Cuidado que Tornel Es otro de los líderes Del héroe regional Bueno os lo comento ya De hecho Le ha puesto motes A los primeros héroes regionales Vale A míticos héroes regionales También Va a utilizar el Amnesia La defensa especial A más dos Cuidado 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 a este Snorlax Que de hecho No se como lo metía Delante de Hirachi Por el simple hecho De que es un grandísimo Defensivo especial Y aun por encima Tiene Amnesia No maldición O a lo mejor También tiene maldición No lo sabemos Es un grandísimo Defensivo especial Pero no tanto Por la parte física Ojo Que se cuela Otro Amnesia Parece ser Que ha tenido Un accidente De navegación Se ha quedado Medio tarumba Y no recuerda demasiado Tiene niebla Estaba convencido Que iba a tener El descansito Pero resulta Que tiene Niebla Con lo cual Los bosteos Se acaban de ir A la vergota Y también tiene El maldición Cuidado a este Snorlax Que sin golpe cítrico Como le saliera La estrategia Si no llega a tener El niebla En Milotic Partía madres A diestro Y siniestro Por la parte especial No lo iba a bajar Ni Dios Y por la parte física Estaba cerca De que tampoco Lo bajara Ni Dios Licuela Le escaldar Es locos Cuidado a Kiana Que fue otro héroe Por cierto Cuidado a Kiana Que no lo ha quemado Tiene los restitos Y a lo mejor También tiene Muro mágico Por lo tanto La quemadura No le haría nada Pero es algo Que desconozco Puede tener Ignorante Puede tener Muro mágico Este Klee Fable Viva la canción Fable Que ahora mismo Ostia Como se llamaba El que cantaba Fable Era muy mítica De los años 90 Recupera un poquito De vida Con los restitos Y entra Alan 2 Ya sabéis El por qué Es Alan 2 De hecho Porque tiene Las pelotas de acero Por llevar siempre La jodida gorra de as Y que por encima Siempre le da buena suerte Le va a colar Las trampitas locas Por lo tanto Si Klee Fable Se va del campo De batalla Y luego vuelve a entrar Y no recibe Ningún daño Es porque Esa habilidad Que va a tener Va a ser el muro mágico Que no le dañarían Las rocuscas Se va del campo De batalla Hay que estar atentos Y entra María José Para utilizar El despejar Vale Pues Creo que no lo vamos A saber Camisita de hierro Contra María José No salta O si salta No No salta El Electricidad estática Y ojo Que ahora puede utilizar Bien El respirito O bien El despejar El caso Es que Alan Se va a ir del campo De batalla No le puede hacer demasiado Y vuelve a entrar Rayito McQueen Gravemente amenado Pero Ha optado Por el respiro Porque creo que era Lo más lógico Si le seguía presionando Con el pelotillas de acero Pues Genial Si va a dañar Por el casco dentado No lo iba a matar Y demás Y si no Pues evidentemente Va a poder Resistir Un tronillo Un rayito Un voltio cambio Neutro Que le pueda dar Mega Magnetic Ojito al pelo loco Cuidado a medio Son Goku Lo va a intimidar Cosa que Electricidad Dos va a decir Si 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 Bueno Intimidame esta compañero El ostio ha sido descomunal Todo hay que decirlo La ostia ha sido Bastante Bastante intensa Bastante soberana Y entra Mega Flygon Una pedazo Mega evolución Engalar En octava generación Que Parte madres A diestro Y siniestro No realmente Es lo que todo el mundo Estaba esperando Pero al final Bueno Lo puedes Dinamaxizar Los hijos de Putty Podían haberle puesto Un gigamax Por el hecho de Mira Le hemos puesto Un gigamax Pero no Una mega evolución Joderos Por tontos Pero ni eso Lo han hecho Tenacidad Lo ha jugado De puto lujo Lo ha jugado De puto lujo Y acaba de aumentar El ataque especial En dos niveles Por el despejares locos Que ya sabéis Que el tenacidad Se activa cuando le bajan Una estadística Al pocavoncillo Y madre mía Willibert Madre mía Willibert A tomar por culo A tomar por culo Lo resiste Relativamente bien Pero Mailotic Ahora mismo También va a estar Comodillo Así que Va a utilizar el respirito Aprovechando Que va a ser más veloz Que él Sabe que no le va a hacer Kaoni Aunque sea un golpe cítrico Pero lo puede quemar De hecho Demasiados escaldares Sin quemar Demasiados escaldares Sin quemar La gorra de Ash Que está perdiendo La habilidad O algo por el estilo No me puedo creer Que haya tirado Como 3 4 escaldares locos Y ninguno esté lo suficientemente caliente Ninguno tenga el agua hirviendo Como para quemar al Pokémon rival De nuevo Presionando Con el escaldar Que no le quema What is happening bro 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 Is a prank bro Mailotic Se tiene que ir Porque llegará un momento En que le puede atacar Con el rayito El jodido Paralizados Y le puede matar Y le puede matar De one hit Que yo Si el veneno Le saca demasiada vida Voltio cambio Que iba a utilizar Muy inteligentemente La verdad Poco eficaz Pero quieras que no Está desgastando A la mega evolución Y está desgastando A un Pokémon Que no tiene forma De recuperarse Entra Snorlax De nuevo Entra el Tornel Y ojito Que recordemos Que tiene amnesia Le han curado Antes con el Campana monja No con el Aromaterapia Me parece que fue Con lo cual Ya no está Gravemente envenenado Esto es un auténtico Puntazo para él Y entra El Pelotiviri Cuerpo besado Contra él Poco eficaz Y evidentemente No le va a sacar Un mojón Para que nos vamos a engañar No le saca Absolutamente nada Por encima Ya sabéis Que le encanta Irse de merendola Al parque Se cuela La manzanita Entre pecho y espalda Y vuelve a colarle Las Rocuscas De hecho El cuerpo pesado No le iba a hacer Nada de daño A Milotic A este Pokémon Y yo tampoco Pero fijaos Que el puño De fuego Golpecítrico Golpecítrico Para él Digo yo Madre mía No le ha sacado nada Y resulta que fue Golpecítrico O sea Si no es crítico No le mete Ni media Hostia Snorlax Comes mucho Parece que estás muy fuerte Pero en verdad Tan tan fuerte Tampoco estás Bueno Rogersteel está bastante cómodo Por encima Tiene el protección Con lo cual Se puede recuperar Doblemente Con los restos Y demás Y seguramente Puede entrar Ahora Mega Flygon ¿Por qué? Porque el puño Fuego Es poco eficaz A ser un Pokémon De tipo dragón Pero ahora imaginaos Por cualquier azar Del destino Que lo quema No lo va a quemar La gorra de Ash Se está Medio comportando ¿No? Porque por ejemplo Si lo quema Ya podríamos haber confirmado Que la bendita gorra de Ash Se ha cometido En muy Pero que muy maldita No se bostea Con el Danza Kuduro Le cuela El terremotillo Que por cierto Kiana no se ha dañado Por las rocas Chicos No se ha dañado Por las rocas Con lo cual No tiene la habilidad Ignorante Tiene muro mágico Lo puedes drenar Lo puedes envenenar Le puedes escupir Le puedes cagar en el pecho Que a él le encanta Ni le afecta Terremoto Number two Y el deseíto Fijaos Está deseando Que le toque La lotería primitiva Pero Yo lo siento Cliffable Pero como mucho Te vas a curar Y poco más Que en los restos Tendrá el protección No tiene protección Quizás Cuidado a esto Cuidado que con la aromaterapia No va a tener protección Y entra María José Que se queda seis Aprovecha Para postearse Pensando que se iba a proteger Que bien jugado Por la parte de Alan Como siempre Que bien jugado Por la parte de Lukacs La verdad Es que están jugando De jodido Lujo Pero Z Vale No es la mega Pero es el Z Z Flygon De dragón Ha abierto Esas pedazos De fauces Al igual que lo hace Kendra Last Delante de Johnny Sims Y lo que se va a tragar Ahora mismo En este caso Zap 2 Eh Uff Si Dracoaliento devastador Te la vas a comer Zap 2 Se la va a comer entera Ahí está Para María José Y al final Le da todo el cao Al Pokémon defensivo Pero claro Un Z Pegando por Stab Estando a más uno En ataque físico Evidentemente La reventadinha Va a ser suprema Entra José Miguel José Miguel Penate si mal no recuerdo También otro eres regional Lo va a intimidar Pero el terremoto loco Sigue estando neutro Cuidado Sigue estando ahora mismo Neutro en su ataque físico Terremotillo Terremotillo Contra Arcanaisy Queda 13 El lechungen Loquísimo Lulito La gorra La gorra Chicos La gorra de As Acaba de hacer Su función Siempre tiene que hacer Su función En cada Combativity Con Alan es Increíble Lo que podemos llegar a ver Falla el fuego Patuo Siendo un Pokémon De tipo fuego Lástima que para los fuegos No cura lo mismo Que con el tóxico Para los venenos Que no pueden fallar Aunque el Pokémon Este usando vuelo Este usando buceo Etcétera Pero ellos Si que pueden Fallar Entra Revenge Killer Porque es mi Pokémon Favorito Es decir Mega Pinsir Sácatela Polla por favor Sácatela Enterusca Creo que no va a poder Mega Flygon Está más uno En velocité Así que aunque le meta Un ataque rápido Con el piel celeste No va a poder Hacer absolutamente nada Puño fuego Mega Pinsir La defensa física Descomunal que tiene Retribuciones locas Retribución Contra Mega Flygon Y pedazo de Pokémon Que se acaba de marcar Un aguante Estando neutro Bueno No pegaba por esta Evidentemente Pero bueno Le hacía super eficaz El puño fuego Lo ha resistido Y resulta que Hirachi Es pañuelo elegido Sin haberlo deseado Me ha salido un pareado Pero sin haberlo querido Me voy a calzar A ese Mega Pinsir Esta noche Afrodito Bien Sale Izahar En este caso Sí que ya no sé Por quién va el mote En realidad Sí lo sé Creo que va por su pareja ¿Vale? Que están cumpliendo Cinco años Así que enhorabuena Para los dos Y ojalá que os vaya Genial Eh Izahar Es Jolteon Que va a ir Con el Z Con el Z de Fantasma De Bola Sombra Z de Fantasma Espérate Espérate Izahar Va a ir con todo Cuidadín Y de Puchicos Prisa Espectral El Z de Bola Sombra No va a ser contra Hirachi Va a ser contra Mega Manetric Y Mega Manetric Va a decirle Por aquí se va Madrid Le va a señalar el camino Y Rayo McQueen Golpe Crítico por encima Pero What the fuck Izzy Estos críticos inútiles Porque a ver No nos vamos a engañar Estaba ya debilitadísimo El caso es que entra Hirachi Para poder cambiar de movimiento Va a utilizar el ida y vuelta Para desgastar a ese Jolteon Y veremos si Jolteon Ataca Se la ha colado Se la ha colado El ida y vuelta También Bastante Bastante Tocha Bola Sombra Contra Alan 2 No sabemos si está preparado Por la defensa física Por la defensa especial Pero ya sabéis que Ray Steel Si se caracteriza Por algo en concreto Es por ser Un enorme Defensivo Místico Como decimos en el canal Es decir Un defensivo mixto Quiero que recordéis algo Tenemos El lenguaje Castellano De España Castellano De Latinoamérica Y luego tenemos El castellano De Rivenskiller ¿Vale? Que es nuestro propio idioma Que algunos entienden Otros no Algunos captan la ironía Y otros no Sale Tornel al campo de batalla Se la va a tragar entera Porque justo se ha quedado A mitad de vida Pero a mitad de vida exacta Y tiene la valla Igog de Putak Quiero que recordéis algo Y es que la valla Igog de Putak Ahora mismo Al igual que la valla Wikipedia Etcétera No lo retrocede No lo retrocede El dicha No lo retrocede Puño fuego No lo mata Quiero que recordéis Que ahora en octava generación Para las que la utilicéis Están nerfeadas ¿Vale? No recuperan un 50% Recuperan un 33% Todas estas bayusques ¿Vale? Ahora sí que ha retrocedido Le cuela otro Cabesita de hierro Puño fuego Para él No te puedo creer Que de tres Solo haya retrocedido Una vez Cuando tiene un 60% De chances De retroceder Va a entrar ¡Solo! Al campo de batalla Con sus estruendos locos Y ya sabéis La suegra Os acaba de decir Que ha cocinado La coliflor Para la noche de navidad Y la tenéis Que comer Y si no Pues estruendos locos Para todos A tomar por culo Coño Entra Y zahar De nuevo Si ese specs Va a ser más veloz Y zahar Suelo Lo sabe de sobra Así que lo va a retirar Para no tener que fregar El ¡Solo! Con su cadáver Y entra Alan Volteo cambio Yo creo que podría ser suficiente Para debilitar a suelo La verdad Básicamente porque No es un Pokémon Que aguante demasiado Tienes que aprovecharlo Utilizando su velocidad Y metiendo estruendos locos Para intentar dar KO Con el desgaste anterior De tus Pokémon Se puede utilizar De muy buen Rivenskiller También El caso es que ha entrado Cliffable al campo de batalla Porque no sé si le quedan más No le quedan más Chicos No le quedan más Va a tener que utilizar El Deseíto fino Cabecita de hierro Cabecita de hierro Contra Kiana Y Kiana Se tiene que ir a descansar Un poquito A su puta casa Bueno Por lo menos Se va a poner calentito En la Pokéball Porque ahora mismo Aquí al menos En el hemisferio norte Estamos en invierno Y hace un frío Y hace un frío Y hace un frío de tres pares De cojones Yo estaría muy cómodo Allí también Bien Pues Ojo No debe tener el rayito Volteo cambio Contra él Cabeza de hierro Estoy convencido Que lo va a aguantar Se queda siete Y el deseíto Ojo El deseo Entra en acción Va a recuperar vida Con los restos Y creo que lo inteligente Por la parte de Alan Va a ser utilizar El protección Creo yo Va a usar el protección Se tiene que recuperar Con los restos Si o si Porque si le cae Un golpe crítico O cualquier cosa Va a acabar por debilitar A Registeel Y la puede liar Bastante parda En cambio Ahora mismo Utilizando cabecita de hierro Protección restos Creo que podría tener El combate En sus manos Onda Trueno Por eso no tiene el rayito Que nivel de jugadores Chicos Descomunal Como se las gastan No se queda paralizado Ya sabéis que es bastante extraño Tampoco se queda A sesenta y nueve De vida Peggy sesenta y nueve Pues no No se queda sesenta y nueve Se va a quedar a sesenta y ocho Y esto jamás puede ser Nada bueno Volteo cambio Para él Cabecita de hierro De nuevo Contra Izar Y ojo Que no le saca nada Y luego Tampoco lo que no sabemos Son los Pokémon Que quedan detrás Es verdad que está Registeel Es cierto también Que está Salud Pero lo deja nada Lo deja nada No se quedó paralizado Ni una sola vez Pero claro Es que es Milotic El otro Pokémon Es Milotic O sea que Que podría partirle La para analizar Cuidad Y después Volteo cambio Contra Land 2 Y evidentemente Va a debilitar A ese Registeel Veremos quién entra Ahora al campo de batalla Entra Milotic Gravemente envenenado Claro Pero es que tiene muy buena Defensa especial Cuidado Volteo cambio Si tuviera rayito Otro callo cantaría Volteo Si tuviera rayito Golpe crítico Golpe crítico chicos Golpe cítrico Del zumito de naranja De esta mañana Del desayuno Y tiene la valla guay Que ahora también Recupera un 33% En octava generación Ha conseguido resistir Con su pedazo De defensa especial En Milotic Y Alan Se lleva La victoria Combatafro Esto es Un verdadero Combatafro Que nivel de jugadores Y que nivel de jugadas Y que nivel de hacks También Un millón de golpes Críticos Algunos inútiles Otros no tanto La gora de as Haciendo su función No quemando Ningún escaldar Dobles predicciones Predicciones locas Por parte de uno Por parte del otro El niebla Milotic Contra el posible sweep De Snorlax Que brutalidad De jugadores Enhorabuena Alan Enhorabuena Lukacs Y lo que os decía Al principio Os quería comentar Una pequeña cosa Y resulta Que era que Lukacs No iba a poder estar En la sección Pero evidentemente Yo lo que no sabía Es que había perdido Ni él me lo dijo Obviamente también Para el hecho De que pueda comentar La batalla Sin ninguna clase De spoiler Bueno Pues No va a poder estar O no podría estar Pero ahora ya poco importa Y el caso Es que también En honor A que no iba a poder estar En mucho tiempo Y por lo tanto Quizás Nunca más Había hecho honor A los primeros héroes regionales Y por lo que he visto También a mí Y la última persona Que quedaba Por hacerle honor Es a su pareja Que cumplen 5 años juntos Muchas gracias Lukacs Por ser como eres La verdad Eres súper agradable Eres la hostia Gracias por tenerme los combates Gracias por el nivel de persona Y el nivel humano Que tienes Y también El nivelón Como jugador Enhorabuena Alan Que ya es Un viejo confiable También Va a estar en el trono La próxima semana Con lo cual Ya va a tener Un par de victorias Por aquí Si queréis Enfrentaros a Alan Lo único que tenéis que hacer Es seguirme en Twitter Y retuitear el tweet Que vais a reconocer Ultra mega fácilmente Va a poner Héroe regional Lo retuiteáis Me seguís Y lo demás Sería cuestión De suerte Única y exclusivamente Como siempre Abajo en la descripción Tenéis todas y cada una De mis redes sociales Por si me queréis seguir Mi canal de Tui Plataforma de streaming Alternative Tenéis mi servidor De Discord Para intercambiar Completar Pokédex Combatir Charlar Reírse Llorar De Riffs evidentemente Tenéis también Mi Twitter Y mi Instagram Para que no os perdáis Ningún vídeo diario Ni tampoco Ningún directo Muchísimas gracias Por aguantarme hasta el final Os mando Un saludito Yo un abrazo enorme A todos vosotros Cabronafros Y cuando nos vemos Cuando nos vemos Después En el próximo vídeo Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!